Si veis este gráfico, lo que muestro es las expectativas de crecimiento para Latinoamérica. En estas expectativas de crecimiento lo que os vais a encontrar es fundamentalmente el siguiente factor. La inmensa mayoría de los países de Latinoamérica van a tener en los próximos dos años un crecimiento extremadamente pobre. ¿Qué es lo que me preocupa de estas estimaciones? Empecemos. Chile, el año que viene con estimaciones de crecimiento negativo a pesar de que se estima que va a subir el cobre que es esencial para sus exportaciones. Colombia, a pesar de haber sido uno de los países que más ha crecido no solamente de Latinoamérica sino del mundo en los últimos años, resulta que frena completamente con unas políticas populistas que lo que están haciendo es detraer inversión y generar salida de capitales. Brasil, Brasil al borde del estancamiento. Mientras China o Rusia están, Rusia por supuesto en contracción, pero mientras China o India están en crecimiento todavía significativo, Brasil con exportaciones de petróleo récord se encontraría también en estancamiento. Pensad el daño que están haciendo las políticas populistas en estos países porque con el viento de cola de las materias primas y la demanda global y pudiendo ser el granero y la oferta mundial de energía, resulta que están ralentizándose masivamente y ojo, la inflación, el impuesto de los pobres, Argentina una inflación del 95%, Venezuela 140%, los países casi todos en esta inflación que significa mayor problema económico porque esta inflación para estos países es mucha más pobreza, estancamiento económico, elevada inflación y empeoramiento generalizado de las oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque este problema que se genera de crecimiento a la baja, inflación a la alza y además políticas populistas que reducen el potencial inversor, que es lo que termina generando también destrucción de la confianza en la moneda, los gobiernos empiezan a imprimir moneda agresivamente, entran en el bucle y elevadísima inflación. Copiar a Argentina da los resultados de Argentina y lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Brasil ahora y también en Chile es una señal muy preocupante de ese enorme riesgo porque Latinoamérica se puede ir a una década perdida.